Muchas gracias, señor presidente. Estamos ante el informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de entidades locales. En el ejercicio 2015, lo primero que hay que señalar es que hay numerosas entidades locales que siguen sin rendir cuentas en plazo, en concretamente 56% en el año 2015, que no rinden las cuentas en el plazo establecido. Un porcentaje inferior al registrado en 2014, que fue del 62%, pero que debería seguir preocupándonos si queremos avanzar en materia de rendición de cuentas por parte de todas las entidades del sector público. Además, el propio informe reconoce que existe un porcentaje significativo de entidades locales que continúan sin rendir la cuenta general del ejercicio en el plazo establecido. También nos parece difícilmente comprensible que de los últimos tres ejercicios estén pendientes de rendir cuentas a 31 de diciembre de 2016, en total 4.803 cuentas generales, siendo un 50% de ayuntamientos, un 30% de entidades de ámbito inferior y un 20% de mancomunidades. Del mismo modo, se señala en el informe, en relación a la aprobación del presupuesto, que el porcentaje de aprobación en plazo del presupuesto de las entidades locales en 2016 fue solamente del 6%. Nos parece difícilmente comprensible que haya tal cantidad de información que no se ha remitido al Tribunal de Cuentas o presupuestos que no hayan sido presentados a tiempo. No entendemos que cuando hay una incidencia de este tipo que se repite constantemente en el tiempo y hay tantas entidades locales que no cumplen, creemos que puede haber algún tipo de deficiencia en el diseño del proceso de rendición de cuentas y de aprobación del presupuesto. Y queríamos conocer la opinión del señor Álvarez de Miranda al respecto de esta cuestión. Quizás haya que buscar un diseño distinto en el modo en que se aplica la rendición de cuentas teniendo en cuenta el tamaño de las diferentes entidades locales. Si analizamos por tipo de entidad, aquellas más pequeñas y que cuentan con menor personal administrativo han sido las que no han superado los plazos marcados por la ley en mayor medida. Según el propio informe, el 44% de entidades locales de la muestra, la causa que manifiestan para no rendir las cuentas en plazo, en el caso de la cuenta general, por ejemplo, es la falta de recursos humanos y la acumulación de tareas en el área de intervención de este tipo de entidades. Por lo tanto, creemos que una buena parte del incumplimiento se debe a la carencia de medios y facilidades para realizar la rendición de cuentas y para cumplir con la normativa al respecto. Por lo tanto, queríamos conocer también la opinión del señor presidente del Tribunal de Cuentas sobre si cree que la infrafinanciación de los entes locales y quizás también la regla de gasto del Ministerio de Hacienda que impide a los ayuntamientos gastar el superávit que generan puede tener algo que ver con las dificultades que manifiestan a la hora de rendir cuentas, especialmente en las entidades pequeñas que dicen que su principal óbice para rendir las cuentas es esta falta de recursos. También nos gustaría destacar la medida aprobada por Aragón, que también se señala en el informe del Tribunal de Cuentas, reflejada en la Ley 5.2015 del 25 de marzo, donde se condiciona la concesión de subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón. Nos parece que esta medida ha tenido un impacto tremendamente positivo. Parece que el 90% de las entidades locales de esta comunidad cumplieron con la rendición de cuentas en plazo e informa, a raíz de la publicación de esta Ley 5.2015. Y queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si cree que este tipo de medidas pueden favorecer que se rindan las cuentas en plazo. Nosotros creemos que estas medidas de incentivos son mejores que las medidas de sanción que se han puesto en marcha por parte de otras comunidades autónomas. También creemos que hay que obtener conclusiones del informe de fiscalización respecto a la modernización y actualización del proceso del Tribunal de Rendición de Cuentas. El propio informe señala que el plazo de rendición de cuentas de las entidades locales está establecido desde hace más de 20 años y, por ello, no responde a la situación existente con las herramientas que hay a disposición ahora mismo de los ayuntamientos para cumplir con sistemas de transparencia. Habría, por tanto, creemos que modernizar el proceso de rendición de cuentas con el fin de que los entes locales, pero también el resto de administraciones públicas, sean más eficientes y eficaces en este aspecto. Por eso queremos preguntarle al Tribunal de Cuentas si han pensado medidas concretas en esta materia para implementar nuevos mecanismos de rendición de cuentas que permitan a las entidades locales y al resto de entidades cumplir con los plazos. Por último, me gustaría reseñar algunas cuestiones en relación a la transparencia que señala el informe, lo relativo a que el 76% de las entidades locales tengan implementado un portal de transparencia y, aun así, el 18% no han adoptado medidas en este sentido para publicar su gestión administrativa, lo que supone una merma en la necesaria publicidad para que exista un control por parte de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general de la actividad que se lleva a cabo en los espacios institucionales locales. Y, sin más, esperando que el presidente del Tribunal de Cuentas tenga bien contestarme a las preguntas y recomendaciones que he formulado, termino el turno. Muchas gracias.